Durante el sexto seminario de tesorería del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas se dieron a conocer cifras interesantes sobre ciberseguridad, como el hecho de que 78% de las organizaciones en el país han reportado algún intento de fraude o fraude consumado, lo que se traduce en un enorme reto para los encargados de las finanzas en las empresas, que ahora deben trabajar de la mano con los expertos en seguridad, pues en conjunto deben vencer el problema que incluye el cibercrimen, ciberdelincuencia, filtraciones de información, ciberseguridad y obviamente los hackers, a los cuales siempre tienen en la mira los departamentos de TI, pero nunca está de más el trabajo en equipo.